Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo, estamos aquí con Patry Ya sabéis que tenéis su canal y sus redes en la descripción Y bueno, antes de comenzar con el vídeo, como os prometimos Vamos a hacer una ronda de saluditos rápida por Instagram Ya sabéis que para que os saludemos tendréis que seguirnos en Instagram Y mandarnos un mensaje directo a los dos Así que vamos a hacer una rápida, ¿vale? Saludos para Off Freedom John Alex, Leslie Giselle, Francisco Márquez, Ernesto, Mario Pompa Alberto Covian Carrillo, Quique, Ángel Gm, Avalon, Jorge Alberto, Miguel El León, Israel, Morgado, Mauri, Orián Arcanum, Barbas, David Flores, Luis Hernández, Adrián Armaz Porta, Melauro Peza, Brian Fausto, Misaelito Ceraval y Cris Flores ¿Vale? Esos son los de hoy Si no os he nombrado y me había mandado un mensaje, mandarme otro, ¿vale? Os saludaremos mañana o pasado o en el siguiente vídeo en el que mandemos saluditos Pero sabéis los requisitos, seguidnos a redes sociales y mandarnos un mensaje directo Si no tenéis Instagram es muy fácil hacerlo Pero si tenéis Twitter pues también me lo podéis mandar por ahí Así que nada, dicho esto y ya han dicho las rodas de saluditos Hoy vamos a ver Todo el mundo quiere ser mexicano Vamos a ver un vídeo en el cual pues se llama tal cual Todo el mundo quiere ser mexicano No lo habéis mandado y bueno creo que pega bastante Está bien verlo porque a nosotros siempre nos han gustado mucho las cosas de la cultura Mucha pues la comida, la forma de ese que tenéis y demás Y bueno pues es un vídeo interesante Ya sabéis que estos vídeos están bastante bastante guays Sobre todo porque a la hora de ir a México y tal pues vienen bien Todos los conocemos un montón de cosas Y ya sabéis que como vamos a ir pues bastante bastante guay Así que nada, dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis, muy importante Y vamos a ver el vídeo Bueno chicos pues tendréis el vídeo original en la descripción Ya lo sabéis como siempre Así que nada, vamos a ver Todo el mundo quiere ser mexicano Bienvenidos a mi canal Vamos a ver Es el canal de Conchis MX, ¿vale? Lo tendréis también ahí en la descripción Hola amigos, bienvenidos una vez más a Conchis MX MX para México Porque México es mágico porque todos somos México Y resulta que desde hace tiempo me di cuenta que México se está volviendo muy de moda A nivel internacional y en diferentes aspectos Ahora México se ha vuelto tan cool que ahora sí todo el mundo quiere ser mexicano, ¿no? Aparte de Frida Kahlo y toda esa onda de marketing que se hace alrededor de esa pintora Quien todavía hace algunos años en Europa solo los más avisados conocían Aparte de eso les estoy hablando de Salma Hayek Quien invita al festival de canes a un grupo de mariachi Y pues ella dice que ahí sí todo el mundo quería ser mexicano Y colarse al grupito de mexicanos que festejaban como se debe cuando eres mexicano A despertar la mañana Hay esos dos, ¿no son los tres chichiles esos? Es que sí me parecía igual No me haría chido Ah bueno, sí, sí Me he colado Todo el mundo por ahí Estoy hablando de un director de cine mexicano Guillermo del Toro en un video que se hizo viral Donde explica su balance entre saber ver el lado oscuro de la naturaleza humana y poder ser tan alegre y tan amoroso Y dice que si es así pues es porque es un mexicano También les estoy hablando de Henri Pierre Guignac Quien dice sentirse mexicano porque juega en Monterrey Que sus hijos nacieron en Monterrey Ya son mexicanos y para él es un orgullo poder ser mexicano también Ojalá en un año El Gignac Que crack Estaría muy bien ver a Gignac en la selección Porque estoy como en casa aquí Estoy, me siento muy bien Mi familia también Y finalmente les estoy hablando de mí también Para no variar Es que muchos de ustedes ven mis videos y se preguntan por qué no se escucha mi acento europeo Por qué hablo así, que no es cierto, que estoy mintiendo, que sí soy mexicana, que no puede ser O que tengo un acento súper chilango o que podría ser de sonora Y para mí todo eso son súper halagos Pues también tengo la fiebre mexicana Creo que les debo una explicación de cómo llegué a conocer México Y cómo es que me enamoré tanto de ese maravilloso país Volvamos años atrás De niña en las películas americanas podía haber muchas referencias a la cultura mexicana Imagínense, mi primer contacto con la cultura mexicana fue a través de los gringos Y pues como que desde niña siempre me llamó la atención a través de las películas Y cuando tenía 10 añitos, o sea, hace 18 años Tal, y como lo había visto en las películas quería fabricar la piñata La piñata Aquí en Bélgica no existe Bueno, hace 18 años por lo menos en Bélgica nadie conocía Mi hermanito cumplió años y luego para su cumpleaños le fabrique una piñata de fresa Súper mal chiste Es que la piñata era en forma de fresa Era lo más simple que podía hacer con esa edad Les enseñé la foto de mi hermanito y sus primos y amiguitos disfrutando de algo muy mexicano Se puede ver la fresa aquí Y esa soy yo Bueno, es la única foto que pude rescatar, no se ve muy bien Pero es que en ese entonces no había cámaras digitales, todas eran de cinta de rollo Luego crecí y aproximadamente con 15 años en la clase de inglés, en el libro de inglés Había un capítulo dedicado todo a Frida Kahlo, la pintora Me fascinó todo lo que pude leer en ese capítulo Y resulta que a la profesora de inglés le gustó también Entonces nos hizo ver la película Frida de Salma Hayek con Salma Hayek Me hipnotizó totalmente la película A partir de ahí empecé a leer cosas sobre México, sobre la época precolonial, sobre Frida Kahlo también Y en esa película descubrí a Lila Downs, quien canta en esa película Me volví súper fan de la cantante, compré todos sus discos Empecé a cantar como ella en Purpecha, en Nahuatl, en Maya Más o menos Más o menos así Más o menos Luego, con 17 años 17 años, callada, tímida, inocente, tiene la vida Típico, típico Me fui a estudiar inglés en Londres y conocí a gente mexicana En ese mismo momento, obviamente, la gente mexicana tan hospitalaria me invitaron a Mérida Y fui a Mérida Fue mi primera vez en México, Mérida mi ciudad de mi corazón Eso fue en el 2008, pero me quedé así con muchas ganas de regresar Entonces en el 2013 me fui a Mérida a hacer mis prácticas profesionales en el marco de un intercambio Obviamente era una excusa para poder regresar Luego más tarde me fui unos 5 meses a la Ciudad de México Luego me regresé en Bélgica Luego me regresé otra vez a Mérida Unos 4 meses Y en fin, siempre buscando la manera de regresar a México Tuve la super, hiper, mega suerte y oportunidad de conocer lugares como Zacatecas, Chiapas, Campeche, Nayarit, Sinaloa En fin, muchos lugares maravillosos Conocer todos esos lugares Y sobre todo gente bien, bien, bien bonita Que es lo más importante, lo que más amo de México es la gente Así es como me he vuelto mexicana de corazón Empezando con las películas gringas Y aprendiendo más, cada vez más, acerca de la cultura mexicana Que es maravillosa Espero les haya gustado mi testimonio de mexicana por elección Nos vemos el próximo Jueves de la Belga Te quiero Pues hasta aquí chicos Vale chicos, pues hasta aquí hemos visto este vídeo Es como una especie de redacción, ¿vale? Bueno, de lo que ha vivido esta chica Aparte de, nos ha enseñado por ahí, por ejemplo, a Kigna Que dice que quiere ser mexicano Porque sus hijos están muy a gustos allí y demás Alguna gente de Inglaterra, bueno, de Estados Unidos Y tal, que dice ser mexicano Obviamente, sin serlo Pero es porque, básicamente, pues eso Les gusta un montón las formas Lo que es la cultura Lo que son los lugares, ¿no? De México Y pues, no sé, así Tampoco hay mucha que comentar de lo que es el vídeo Porque al fin y al cabo es la opinión de esta chica De cómo lo ha vivido Su historia, eso es Entonces, pues nosotros podemos añadir algo al vídeo, ¿vale? Que es como nuestra historia con México, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestro canal Es gran repercutor en México Y pues tiene un montón de cosas de México Y le damos mucha caña Porque nos gusta, obviamente Y pues deciros que, bueno Muchos preguntáis que por qué hacemos esto Que por qué lo empezamos a hacer Y ya lo he comentado en muchos directos Pero bueno, para los que no estéis en los directos Simplemente deciros que Esto lo empezamos a hacer por el Chucky Lozano Ya sabéis, jugador de la Selección de México Que un día decidí reaccionar Porque en el FIFA En el juego de la Play Jugaba muy bien Y pues ese vídeo Pues salió bastante bien Y desde ahí me empezasteis a decir Pues reacciona esto Reacciona lo otro Y bueno, visteis que nos reíamos Obviamente, los vídeos Yo os los he dicho Si los vídeos no me gustan No los hacemos O sea, no hay nada fingido Ni nada, ni ninguna risa falsa Ni... no, o sea, nada Porque si hay algo que no me gusta Porque ya me he pasado con varios vídeos De que no me gustan Los hemos grabado Pero es que no los he subido Porque... Porque no nos gustan No nos gustan Entonces, no vamos a subir algo que no nos gusta Para estar así, callaos Con caras largas Porque no... no es interesante Entonces, pues eso es lo que... Lo que os explicamos A mí me... no sé, me enamora México En cuanto a la cultura Las comidas Me encanta la comida Sí, a mí me encanta la comida de México Ojalá poder probarla Estamos deseando, vale, mucho decir Que por qué... Que nos estamos estafando Que todo el dinero que estamos ganando con vosotros No es para ir a México Obviamente, no todo es para ir a México Porque nosotros tenemos nuestros gastos día a día Esto es un trabajo No acaba de ser un trabajo Pero tenemos nuestra parte Nuestro fondo de ahorro Para poder viajar Si, el dinero que nos ganáis y tal Claro Eso sí Eso está aparte Claro, eso es Pero lo que vamos ganando con YouTube y tal Pues obviamente lo vamos dividiendo Entre nuestras cosas Que necesitamos día a día Así que en un futuro Obviamente iremos a México Como yo siempre he dicho Nunca... No podemos poner una fecha Si es verdad que nos dijisteis que Os gustaría que fuésemos para Semana Santa y demás Así que podemos intentar hacer algo Ya veremos A lo mejor pues yo que sé ir una semana o tal Si es verdad que me gustaría ir mucho tiempo Porque me encantaría visitar mogollón de partes del país Pero va a ser muy difícil Obviamente pues somos chavales jóvenes No tenemos tampoco mucho... Mucha experiencia en cuanto a viajar por ahí solos y demás Así que pues es un poco locura Así que nada Eso es nuestra experiencia con México Nos ha gustado mucho tanto desde el humor Desde el fútbol Todo... Nos ha habido además mucho apoyo Es algo que agradecemos sobre todo a la gente No sé... Un cariño Eso es... Al Patry tiene el Instagram comentado... Pues petado de comentarios De... Sí... Sí... Lo leemos... Nos da mucho apoyo y demás Y... Y todo eso... Así que muchísimas gracias a todos desde aquí Desde España Desde nuestros corazoncitos Que... Bueno pues que una parte de nosotros Es mexicana también ¿no? Al fin y al cabo Aunque no hubiéramos querido Al fin y al cabo nos estamos haciendo medio mexicanos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como digo este vídeo ha servido un poco para comentar nuestra... Nuestra experiencia con México Y todo lo que hemos vivido así un poco por encima Aparte de ver la reacción de esta chica Y cositas que pues pueden estar bastante interesantes Nos vemos mañana con más eso Pues no mames... Chao... Es el plaf tío Vengo de nuevo con el pito Ración de ración en los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto Las risas del atre La opinión de Risto Más de 100.000 chicos Miles de repros y pico Llegas al millón desde el sillón y tierras ciclo Todo Latinoamérica conoce el mito Tu impresión sobre lo que en Internet hay público Muchos hacen lo que haces pero el Tito es único Tus subs son súbitos de lo que tú has subido Todo Latinoamérica conoce el mito Tu impresión sobre lo que en Internet hay público Muchos hacen lo que haces pero el Tito es único Tus subs son súbitos de lo que tú has subido ¡Suscríbete!